¡Champions! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y bueno, ustedes ya saben qué es lo que sigue después. Últimos días acá, pues me da tristeza. Y quiero recordarlo a lo grande. Que si estoy triste, sí, estoy triste. Pero como siempre tenemos buena actitud, eso es lo más importante. Así que cualquier cosa, estamos en los momentos más importantes del mundo. Lo que sí me he dado cuenta, muchachos, es que no he mostrado la profundidad, la cultura, la esencia de España. Y uno de los objetivos al venir acá era ese. Sentirme lo más español posible. Bueno, no tanto, sino que España sienta la presencia de un latino y de un ecuatoriano. Es por eso que mi buen champion, el día de hoy te va a mostrar qué es lo que se puede hacer con menos de 10 euros o 10 dólares aquí en España. Especialmente en Madrid. ¡Joder! Entonces esos 10 de presupuesto que nosotros vamos a tener, lo vamos a aprovechar al máximo. Porque un viaje no significa que tú tengas que gastar todos los días y a cada rato. Como que si tuvieras billuyo, billete, cash, money, kushki. Pero como nosotros no queremos enseñar cualquier cosa, les vamos a mostrar la esencia pura. Como para que en el caso que ustedes vengan acá, esos 10 dólares se devengan bien con alegría y satisfacción. Como tienes que contar el transporte público, ida y vuelta, cada viaje te cuesta unos 50. Entonces ya a la lista tenemos menos 3. Es decir, contamos con 7. Pero no importa, porque la cosa es llegar a un punto clave. Y uno de esos, la puerta de Alcalá. Mijo, mija, usted tiene que tomarse una foto aquí, sí o sí. Todas las fotos están en mi Instagram. Pero aquí a ustedes no les cuesta nada, tienen que visitar. Es un monumento bien chévere. Por suerte ya tenemos uno. Así que anoten, puerta de Alcalá, costo cero. Y ahorita sí con el segundo, que está muy cerca, cruzando a una calle. Es un parque gigante, tremendo, belísimo. Y muchachos, por lo que me dijeron, por lo que he visitado, qué bonito parque. Vamos a conocerlo. Para las personas ecologistas, amantes de la naturaleza, deportistas. O para pasar en familia, sin duda, el Retiro, muchachos. Es un parque extremadamente grande. Así como el Central Park en Nueva York y la Carolina en Quito, Madrid tiene su parque. Y lo que me parece súper interesante es que ustedes pueden alquilar un bote tranquilamente. Súper romántico. Y está chévere, y está bonito. Y en realidad aquí tú puedes hacer muchísimas cosas. Y lo que yo les voy a mostrar no es nada comparado con lo que ustedes realmente pueden hacer aquí. Es que es extremadamente grande que me tomaría como dos videos de hacer esto. Aquí un día normal puedes encontrarte con eventos, jardines, animales y un palacio de cristal. ¡Uf! Así que como para que ustedes ya le anoten cuando vengan acá. Pues el Retiro, muchachos, es su opción. Y en el caso que quieran pedir matrimonio o enamorar a alguien, hay otro parque. Que se llama El Capricho. Pero a ese no vamos a ir. Porque no tenemos aquí a nadie. Y venir acá mi champion, cero dólar, cero euros. La pasas bien, tienes buen espectáculo y eres un champ. ¿Qué es lo más importante? Este viaje sí está exprés. Tercer lugar, presupuesto cero. La Fuente de Cibeles. Aquí los madridistas muchachos celebran sus victorias. Entonces como constantemente están ganando, ya pues es atractivo ver y celebrar con ellos a la Madrid. Lo bueno muchachos es que todo está en el centro y entonces está relativamente cerca. Así que aquí toca a patazo, toca a caminar. Caminar bastante depende de tu perspectiva. Pero el cuarto, el cuarto lugar que también cuesta cero money, cero, cero cash. Así como cada ciudad tiene su calle principal donde están full marcas de ropa, donde hay mucho comercio. Y donde uno tranquilamente se puede divertir, pasear. Y para las personas que son compulsivas de compras, pues este es su lugar. Porque aquí hay de marcas de todo lado. Hay marcas caras, hay marcas baratas, hay tienda del Real Madrid. Así que aquí tú tranquilamente puedes pasear, puedes comprar y ya. Ser un turista más caminando por la vida. Es más, aquí nos podemos ver, modelar, bailar y decir que somos unos champions. Que quede constancia aquí, Gran Vía. Vaya ahí. Quinto lugar muchachos. Costo cero dólar, cero euros, cero pesos. Que es la Puerta del Sol. Aquí hay una estación de metro gigante. Pero venimos de acá porque se caracteriza por tener una estatua que es muy característica. Muchas personas se toman fotos y obviamente nosotros también nos vamos a tomar la foto. Que es un osito así bien chévere y bien bacán, con un madroño. Que es el oso y el madroño. Dejándonos de bromas, esto es un símbolo de Madrid. Es más, nosotros queremos tomarnos la fotillo. Pero esperemos que la gente se tome para nosotros hacerlo. Listo. Si ustedes quieren conocer así prácticamente como que toda la esencia de Madrid, siempre hay esa clase de buses. Pero como ahorita nosotros tenemos un presupuesto bajo y de menos de 10 pavos, menos de 10 mangos, de 10 euros. Pues entonces eso no nos sirve. Nosotros tenemos que hacerlo a patazo. Como siempre, como buen turista, como buen mochilero, frijolero. Y caminando, caminando, llegamos al sexto. Sexto, muchachos. Que es la Plaza Mayor. Una plazota gigante. Uf, sí, sí, es tremenda. Yo ya empecé un video aquí. Au, me quemé. Uy. Yo ya empecé un video aquí de las 5 comidas que ustedes deben comer en Madrid. Pero hemos venido acá otra vez porque ustedes aquí sí o sí tienen que comer una bocata de calamar. Por ahora, como el presupuesto es de 10 pavos, pues entonces no lo vamos a hacer. Pero si ustedes desean y tienen más presupuesto, pues aquí les dejo el video de 5 comidas que ustedes deben comer aquí en España. Porque mi hijo, ese bocata de calamar, estuvo espectacular. Pero bueno, sexto lugar, cero dólar. Vamos al séptimo. Vamos al séptimo. Un punto. Una yacta. Corazón. Cerca de la Plaza Mayor, muchachos, se encuentra el rastro. Y pues es el séptimo lugar que ustedes pueden conocer. Igual, costo cero dólar. Pero como yo ya hice un video aquí de mercados populares, pues aquí les dejo. Porque no les voy a mostrar. Pero como pueden ver, mucha gente, mucho comercio, significa que es bueno. Y es divertido. Una chévechita. Con tal de que esté entre 1.50. Pongámosle 1.50. Está bien. Entonces, sumándole la cuenta, ya llevamos 4.50. Y por suerte, en muchos bares te dan hasta comida. Esto ya viene incluido con la bebida. Igual en el mismo precio. Y en una terracita. Chévere. Y además de esto, es típico, típico, típico. Si te quieres involucrar mucho en la cultura española, puedes pegarte una caña. Porque aquí no te puedes pedir una biela. Una caña. Basta. Sí, exactamente. Estas imágenes no son falsas, Champion. Pues sí, muchachos. Hemos llegado al estadio del quizás el más grande y el mejor equipo del mundo. Al Santiago Bernabéu. Es más, yo ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí, grabando videos. Yo debería estar jugando en el Real Madrid. Allá. Bueno, no. En realidad no soy tan crack. Pero bueno, sería. Imaginen un cabezazo de un champ. Se puede soñar. Y como podrán ver, estoy más que sudado. Tratando de buscar una buena toma. Y pues qué mejor que su chamba para bloguear esta aventura. Es una locura. Increíble que un ecuatoriano esté aquí. Me imagino que no debe ser el primero. Pero yo blogueo y para mí es como el primero. Esa emoción no me la quita nadie. Y hemos tenido la suerte de que justo el día de hoy es el primer partido de la liga. ¿Y saben cuántas entradas encontré? Cero, Polito, cero. Qué complicado conseguir entrada como para el primer partido. Y es que sí, pues yo estoy acostumbrado a llegar al estadio, comprar la entrada, te dan el papelito y listo. A lo informal. Pero bueno, es entendible. Estamos hablando del mejor y más grande equipo del mundo. Que me imagino que tiene hinchas en cada rincón de cada país. Es como la Coca-Cola. Entonces, es por eso que yo me preguntaba. ¿Cuánto cuesta entrar a esta clase de eventos, a esta clase de partidos? Pues, en resumidas palabras, depende. Lo quieres aceptar o no, España es un país futbolero. Y todos los partidos se llenan. Especialmente de equipos grandes. Pero la entrada más barata que ustedes pueden conseguir es desde 30 euros. Bueno, en realidad es 32, 20 o 32, 50 con impuestos. Pero 32 euros para ver al Real Madrid vale la pena. Pero es arriba, arriba. Y se escucha que están nombrando a los jugadores. No. Y yo aquí afuera. Bueno, tengamos una buena actitud. ¡Ahí se da miedo! ¡Ahí se da miedo! minutos de que empiece, y chuta, la emoción de la gente es tremenda, la mayoría que corren son hombres, creo que son solo hombres, pero si se les ve todos y todos duros, todos unos cracks como para ir al acecho. Lo negro de hilo, lo negro de hilo, lo negro de hilo. Lo negro de hilo, lo negro de hilo, lo negro de hilo, lo negro de hilo. Hijo de madre muchachos, que emoción, mi corazón está ahí, a mil, a dos mil, tres mil. Lo ven muchachos, no se necesita ser un gastador compulsivo para ser un gran turista, así como Art Attack. Bueno muchachos, increíblemente ustedes pueden visitar con menos de 10 pavos, con menos de 10 euros, con menos de 10 dólares, muchos lugares, así que si se puede, si se puede, solamente tienes que tener las ganas y una actitud de un champion, de un campeón, como para que digas, ve que bonito ese lugar. Así que bueno muchachos, la verdad, si me voy triste, todavía faltan algunos videos, pero ya me estoy, ya estoy melancólico. Si te ha gustado este video, dale like, dale me gusta, compártelo como para que más gente lo vea y suscríbete que es lo más importante. Así que ya, sin nada más que decir, viva lo barato, también viva lo caro, viva la caminata, viva España, viva Madrid y viva Ecuador. Y como siempre, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.